Esta noche a las 8 pm del este, el DC United recibe a los ticos del Alajuelense en el RFK Stadium de Washington DC. Alajuelense puso un pie y medio en semifinales gracias a una goleada por 4-1 ante su fiel afición. El equipo de Oscar Ramírez fue muy superior a un DC United que está en la fase inicial de su temporada. Los ticos supieron castigar con contundencia los errores de los hombres de Ben Olsen en el primer tiempo. Y cuando DC encontró la esperanza con el gol de Beanbone, que ponía el 4-2 en el minuto 90, Jonathan McDonald puso el 5-2 segundos más tarde. Así las cosas, Alajuelense toca con los dedos la semis ante un DC al que solo la épica puede dejarle con vida.